La música de Puerto Rico De la salsa más rica que hay Eso viene de... De antaño Es un brano Mucho, mucho patatón Belísimo De la grandísima Sonora Ponceña Dragona coins La música de Puerto Rico De la hexagonal La música de Puerto Rico El chiepse Y assumed a sensación De la engravedad Muchas gracias Gracias a todos Y nos vemos Música Y sigamos con la ventana Y sigamos con la ventana Por la gente a toda la ventana Te quedarás una mona Música Soñando con traje blanco Y en el día de tu boda Pasarán varios años Despierta ya no se mueva Ay, la mona Ay, la mona Por la gente a toda la ventana Te quedarás una mona Música Los intentando siempre serán Venezuela campeona Que no te sigan tratando Te quedarás una mona Ay, la mona Ay, la mona Ay, la mona Oye, la mona Por la gente a toda la ventana Te quedarás una mona Dímelo Ay, la mona 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 Y el que sale a moda No tiene remedio Te quedarás una mona Ay, la 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 mona Y la dates a toda la ventana Ay, la mona Ay, la mona Ay, la mona Y la mona Y la mona Y la mona Ay, la mona Ay, que pasó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!